¡Bien! ¡Fantástico! ¡Pustada! ¡Oh, chucha! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Bien! ¡Ay! ¡Vamos, ahora! ¡Tiempo! Pucha, qué bestia ¡Porto Carrero! ¡Segundo! ¡Sí! ¡¡¡¡¡Un Cholo de Panamá! desde la invasión territorial no se tiene ni le hizo nada el corpete por allá y nooo si? aaaaaaay nooo mucha pena de bien ooo que bestia como defienden tan mal cada llegada es un gol cada llegada es un gol nadie le defendió le dejaron solito que lo mató todos bajaron los brazos un gran cambio de frente y esta impresión de que no es 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 de todos modos seguramente vamos a ver la repetición pero desde donde estoy ubicada a mi también me daba la impresión de que salía el balón bien ahora gol gol si es gol bien gol 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 así vamos gol bien así el segundo tiempo el segundo tiempo y tienen que jugar mejor no es que el de acá le habilita pero creo que está un poquito más allá creo del penúltimo defensor que era oneto y eso que jenner se alinea previamente y después se mete pero bar va a hacer su trabajo de de probablemente hombro cabeza hasta adelante creo que tiene derecho del bar anulado el gol que es no puede ser por un perro si ay se lo comio no puede ser no puede ser es bien no es con más ventaja y con el dominio del campo visual ese carabasco de porto carrero largo ahí sigue el área en da hay mi mimo uy que bruto no 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 da mía hay no ¡No! ¡Que pase tan mal! ¡No! ¡Uy! ¡Se los comió! ¡No! ¡Bien Burray! ¡Que bestia lo que se comió ese majo! ¡Oh! ¡Es! ¡Mira! ¡No! ¡Sí! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que se empata! ¡Bueno! ¡Esto se puso dramático! ¡Candela! ¡Esto no se acaba! ¡El balón de la maniobra de en cortes! ¡Sii! ¡No! ¡Llegó! ¡Gol! ¡Que bestia! ¡Que bestia! ¡Que bestia! ¡Que bestia! ¡No! ¡No! ¡No te aproponemos tanto. Bien! ¡No! ¡Ya saco! ¡Que bestia! ¿Que haces? ¡Oh!